Estamos en los portones de Terminal 6, hubo una denuncia del sindicato, queremos saber más detalles. Vamos a conversar con el secretario general, Pablo Reguera, y con uno de los delegados de esta empresa, Néstor Aguirre. Bueno, contame un poquito, ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer, buenos días, ante todo, primero, para todos los compañeros a Eitero, de Cordón Industrial. Estamos todos unidos en esta lucha, para conseguir lo que nosotros estamos buscando, por un lado. Y bueno, en esta movida, ayer, el gerente planta, tira una sugerencia a todos los compañeros que están fuera de convenio, para que se presenten a laburar. Hoy, a las 6 de la mañana, ya estaban convocados con remises y todo, pedidos. Siendo 21 horas, cortan todos los ingresos de la gente esa para que no ingrese. Por eso estamos con el apoyo de todos los compañeros delegados de otros puertos, y así como está acá el secretario Pablo, a mi lado, y en el otro portón también está Daniel, Hugo, y todos los otros compañeros. Estamos en la lucha y este atropello que hace esta persona hacia nosotros. Bueno, el sindicato tomó sus medidas de hacer una denuncia y bueno, está ahí, está en la lucha. Y ahí, Pablo Reguera, no fue tanto una sugerencia, el señor Petrocelli hizo intimidación, imposiciones. Bueno, mirá, no es la primera vez, ya se presentó varias veces en los portones, más de una vez estuve yo allí cuando él se presentó. Es una persona que provoca muy fácilmente a los trabajadores, está buscando siempre que alguien reaccione, ¿no? Yo digo que es un provocador profesional o es una persona que a lo mejor no está en todo su sentido, ¿no? A mí me preocupa porque yo creo que un poco de los dos o algo le pasa. Porque de la manera que viene y le enfrenta a los trabajadores que están cumpliendo con lo de ellos, ¿no? El derecho de defender sus derechos en la puerta de una fábrica, el derecho a huelga, lo tenemos todos. Y lo están haciendo con muchísima altura, con muchísimo respeto. Pero claro, viene una persona que te está provocando, te está diciendo que vos ganás mucho, que está esto, que aquello, que está haciendo en un portón, que hay muchísima gente que gana menos. Como diciéndote que vos estás haciendo una medida de fuerza porque querés y porque tenés ganas. Acá hay 4.000 compañeros que están dentro de los aceiteros. Entonces, como siempre uno dice, uno a lo mejor puede estar equivocado, pero los 4.000 no están equivocados. Están en todos los portones de todas las aceiteras, inclusive hoy del país, porque junto con la federación estamos operando lo que es todos los puertos del país, todas las aceiteras del país. Así que, por lo tanto, no es que uno está desquiciado. Pero sí, esta persona es un provocador, viene, insinúa cosas todo el tiempo. Y la gente por allí, uno tiene miedo de que reaccione, porque él está buscando esa reacción. Le pedimos a todos los compañeros que traten de contenerse, de que esta persona no salga con su objetivo, que justamente está esperando que algún compañero se salga de sus cabales. Al estar tantos días en un portón, a lo mejor no está muy controlado sus emociones y se salga de sus emociones. Así que, por lo tanto, lo que queremos decir, que estuvimos acá en el portón diciendo él de que probablemente, probablemente, decía, y sabemos nosotros que le está intimando a todos los trabajadores fuera de convenio para que vengan a trabajar. Estos compañeros fuera de convenio, que son los supervisores, los jefes, saben que después tienen que estar todos los días, todo el día con los compañeros que hoy están luchando y que si a estos compañeros les va bien, seguramente a ellos también les va bien, porque en estos casos sube el agua, sube el corcho. Así que, por lo tanto, creo que lo que hace este hombre, esta persona, llamado gerente de planta, gerente de producción, él se hace llamado de muchas maneras, pero es una persona muy provocativa, una persona peyorativa y la verdad que es una vergüenza que terminarse ahí, tenga una persona así, porque sabe que lo único que se gana no es el respeto del trabajador, sino la bronca de los trabajadores hacia el actuar de esta persona. La única persona que podemos decir hasta el día de hoy en Terminal 6 que hace este tipo de cosas, se llama Claudio Petrocelli, es la misma persona que hace 5 años atrás hizo volar un toaster, hizo quemar al compañero, es la misma persona que cuando vuela el toaster lo estaba manejando desde su casa. Es una persona que anda diciendo que es culpa del gremio, que es culpa de esto, que es culpa de aquello, él echa la culpa a todos, pero es para provocar. Otra cosa no busca, él busca la provocación y que algún compañero reaccione. En el comunicado que se publicó ayer con motivo de la denuncia, se hacía hincapié en el contraste que genera ese comportamiento agresivo de la patronal con la calma que hay en los portones, con el respeto, con la no violencia en definitiva con la que se está manejando el sindicato. Sí, acá están los trabajadores, cada cual está cuidando su fábrica. Acá vienen los turnos, se sientan como uno dice, como corresponde, cumplen el turno en su lugar de trabajo, en este caso en los distintos portones, pero son todos trabajadores. Acá no hay nadie de afuera que está agitando ni queriendo entrar adentro de la planta, hacer alguna cosa rara acá. Todo el mundo está defendiendo porque esto hierro que están allí, como dicen algunos, que hay buenos fierros, es lo que nos da después a nosotros el bienestar y nos da el trabajo. Así que por lo tanto los trabajadores en este caso, acá, en esta fábrica y en todas, lo que hacen es cuidar, cuidar que la fábrica esté en todas sus condiciones. Para eso hay una guardia mínima adentro, hay compañeros en el portón, ante cualquier problema que haya adentro, los compañeros del portón van a acudir para solucionar el problema que hay. Recién te veíamos ahí en el portón, ocupándote un tema administrativo, recibiendo a los compañeros justamente de la guardia mínima que entran para que todo esté controlado y en normas de seguridad. Sí, bueno, controlamos la guardia mínima y a través de los correos que nos mandan a nosotros, el portero nos acerca a la lista y bueno, nosotros nos tomamos el trabajo de controlar a todos los que van ingresando y bueno, el que no está en la lista y viene de más, se tiene que pegar la vuelta o se queda con nosotros acompañando la medida acá en el portón, que casi la mayoría de los que vienen de más en la guardia ingresan y el que no, no. Y los que estamos acá afuera en el portón haciendo el aguante, también estamos disponibles si llega a pasar algo adentro para acudir en la ayuda. En general en todos los portones hay muchos compañeros, en Terminal 6 permanentemente, muy numerosa la cantidad de compañeros codo a codo defendiendo sus derechos. Sí, sí, en todos los turnos estamos tres delegados y porque tenemos una faltante de unos chicos que están por los problemas estos que han pasado, el COVID y bueno, la pandemia, y un compañero de comisión en el portón central y en la portería centralizada oeste también están los chicos de industria que también son tres y cuatro más o menos y bueno, estamos repartidos y nos vamos turnando para cubrir todos los turnos. Pablo, y para ir cerrando, esta agresión de esta persona que se ve es conocida por su agresión, ¿pero tendrá que ver con el nerviosismo de la empresa que ya empieza a ver que está perdiendo demasiado? No, 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 esta persona es agresiva todo el tiempo y en estos casos, lógico, aumenta ese poder agresivo que tiene, pero es una persona que dentro de fábrica siempre está jodiendo a la gente, molestando, siguiendo, provocando situaciones, ¿no? Él siempre está provocando situaciones y en este caso está muy expuesto porque se expone demasiado y bueno, hasta el día de hoy yo creo que la gente son de primera, como decimos nosotros, que no hayan reaccionado a la manera que él viene a provocar. Seguramente así va a ser porque los compañeros están sabiendo de estos manejos y no van a caer en esa trampa. Sí, 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 es justamente que hablamos, porque lo conocen, saben cómo es y por allí es como que le siguen un poco el tren y después lo dejan, pero él cada vez está buscando más situaciones para generar justamente que alguien reaccione. Lo concreto es que ya fue denunciado en el Ministerio de Trabajo. Sí, más allá de la denuncia del Ministerio de Trabajo, que está bien, porque nosotros tenemos que cubrir a los compañeros, le pedimos a los compañeros que ante estas provocaciones que sigan manteniéndose el control, porque es lo que está buscando que alguien reaccione. Puede pasar en cualquiera de las plantas, hay que mantener esa tranquilidad. Sí, en las otras plantas por lo general no hay tanto problema, en la que hay acá, con esta persona. Estaremos atentos a seguir acompañándolos a toda hora, en cualquier circunstancia y codo a codo con los compañeros aceiteros. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos.